La mamá La mamá La mamá La mamá La mamá De su corbata, de su cabeza, haremos caca Anarquía en la escuela 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 Los colgaremos en sus corbatas En sus cabezas, haremos caca Anarquía en la escuela Anarquía en la escuela Sanarquía en la escuela Anarquía en la escuela Anarquía en la escuela ですねe Anarquía en la escuela Gracias por ver el video.